comunicador, director del centro Winston Arnott, aspirante a regidor del municipio de Moca. Buenas tardes Octavio, bienvenido aquí a Acceso. Sí, buenas tardes Nicolás, a todo el equipo de Inyay Productora y Acceso Sin Límites y también a todos los amigos que nos siguen durante este día de hoy, o sea que siempre están en la audiencia con Acceso Sin Límites. Octavio, ¿por qué ser regidor? ¿Qué te lleva a aspirar? ¿Por qué quieres llegar al ayuntamiento de Moca? Bien, resulta que nosotros entendemos que hay muchas maneras de servir. Nos ha tocado servir en muchas posiciones desde temprana edad. Desde los 12 años me llamó el conectarme con la comunidad y comencé a participar en lo que era la Iglesia Corazón de Jesús como monaguillo, dirigiendo uno de los grupos llamado Don Bosco. Después nos lleva al Centro Juvenil, pues seguimos trabajando con los grupos sociales, tanto a nivel cultural como a nivel de la formación de Junta de Vecinos del Barrio Huachupita y hemos también participado en la formación de otras. Todo este contacto con lo que ha sido la sociedad ha marcado en nosotros lo que es el servicio. Pero alguien una vez dijo, quiero verte en una función pública, a ver si es verdad que todo lo que tú dices es cierto. Nos tocó servir en una función pública dirigiendo el Centro Winston Arnault y desde allí hemos conocido mucho más de cerca, claro. Mucho antes nosotros habíamos formado parte de lo que es la Fundación 2 de Mayo por 8 años. formamos parte de FUDECA, que es la Fundación para el Desarrollo y el Mejoramiento Rural, que es uno de los proyectos que tenía el licenciado Brimberto Cruz en el momento de ser diputado. Y finalmente llegamos hasta el Centro Winston Arnault, donde allí nos conocimos mucho más directo con el trabajo social, siendo encargado del centro y a su vez enseñando en más de una área. Y de ahí, querer ser regidor tiene la razón de que entendemos que hay cosas importantes por hacer para la ciudad de Moca. Y obviamente, desde la sala capitular podemos aportar, porque entendemos que lo que se ha hecho bien se puede hacer mejor. Si hemos servido en varios estamentos sociales, en varias posiciones, entendemos que lo podemos hacer también a través de la sala capitular. Pero cuando hablas de que comenzaste muy joven, cualquiera cree que estamos hablando con un viejo, tú eres un muchachito, Octavio. ¿Qué edad tú tienes? Realmente yo voy a cumplir justamente el 12 de diciembre, 44 años. Tengo más de 30 ligados a lo que es el servicio social, o sea, de distintas áreas. O sea, que desde tu adolescencia estás sirviendo a la sociedad. Sí, me ha tocado. Octavio, yo siento que usted es una persona muy noble. Y su trayectoria a través del mismo Centro Winston-Arnoi, su participación con todos esos jóvenes, eso es lo que nos da una persona sana. ¿Usted sabe realmente a lo que usted se está enfrentando? Con una regiduría, con un clientelismo que está activo, cuando usted tiene competidores que están tirando cuartos para arriba para ganar una regiduría. ¿Usted sabe a lo que usted se está realmente enfrentando fuera del romanticismo que puede tener lo que debe ser lo correcto? Bueno, todo ha dado con la palabra clave. Lo correcto. Fíjate, desde temprana edad también estoy en política, porque mi padre tenía un PRDismo algo increíble. Tanto que todos los días, a la una de la tarde, en casa se escuchaba Tribuna Democrática. Y personas de otro partido, entiéndase peledeístas, se sentaban con mi padre a escucharlo, porque aún no estaban en la línea de Peña Gómez, estaban en la línea del bochismo, pero su amistad, que venía del PRD primero, su formación, pues lo mantenía y se sentaba. Entonces yo me formé en el fragor de la lucha del PRD, escuchando a Peña Gómez con su discurso y aprendiendo de Peña Gómez por qué se tiene que hacer política de manera limpia y honesta, pero sobre todo aprendí más de mi padre. Mi padre fue una persona que me enseñó que se tiene que ser honesto en todo lo que se hace, incluyendo la política. Y no veo por qué nosotros, en el caso de los que están compitiendo, podrán tener todo el dinero que tengan para lanzarlo y buscar su espacio. Eso yo se lo respeto. Pero nosotros, con la hoja de servicio que tenemos, hemos querido llegar a través de los medios, de las redes sociales, de la interacción con la gente, que la gente vea la propuesta de Octavio Frías. Yo soy una propuesta que la gente puede sopesar, y tras sopesarla puede saber que no le puedo servir desde la sala capitular. Obviamente, la competencia se hace férrea. Y no es que nosotros pequeños de inocentes, conocemos el ambiente, pero también tenemos que entender que los que queremos servir en la política y hacer de la política algo decente, no podemos hacerlo desde afuera, sino desde adentro. Por eso hemos querido incursionar, por eso hemos querido plantear nuestra propuesta como regidor en el Partido Revolucionario Moderno, porque entendemos que podemos ir a hacerlo bien. Tú has mencionado dos veces la propuesta. ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, primero, la propuesta soy yo como producto, Octavio Frías. Pero mi propuesta dentro de esa parte, ¿qué voy a hacer en la sala capitular? ¿Qué vas a hacer, Octavio? Esa es la pregunta. En la sala capitular, todo el que ha ido, sea como alcalde, sea como regidor, podrá llevar sus intenciones. Buena o mala, no me toca a mí en este momento evaluarla, le toca a la población. Ahora, nuestra propuesta es que MOCA necesita regidores, que hay que entender que el ayuntamiento se compone de tres elementos vitales. La planta física, que es el ayuntamiento, la alcaldía, que es la oficina del alcalde, y el consejo de regidores, que es el grupo de personas, hombres y mujeres, que tienen la responsabilidad de fiscalizar lo que se hace desde la alcaldía. O sea, el manejo del presupuesto, escuchar las necesidades de la población para ser la voz de la comunidad en el ayuntamiento a favor de resolver problemas. Uno de ellos, el río MOCA. El río MOCA tiene un nivel de contaminación espantoso. Hay una falta de conciencia de mucha gente que vierte todo lo que es basura, todo lo que encuentra hacia el río MOCA. Es momento de que el río MOCA, desde el ayuntamiento de MOCA, salga a la propuesta de dragar el río, de limpiarlo, y crear en todo el cordón que circunda el río un equipo que sea de la misma gente que vive ahí, que sea empleado del ayuntamiento, pero que sea responsable de mantener limpio el área y evitar que el río MOCA siga siendo contaminado, y resolutar para que las empresas de MOCA no sigan lanzando todo el nivel de contaminación que producen sus empresas a río MOCA. Que haya una resolución, que se les multe, que se acabe la vaca sagrada en MOCA. ¿Por qué las empresas tienen que contaminar el río y del ayuntamiento no sale de un regidor, no sale una propuesta de multar y de investigar a esas empresas que contaminan el río? Es una de ellas. Hay otras. MOCA necesita una veterinaria municipal para que esos animales que andan realencos por la calle por la irresponsabilidad de mucha gente. Aquí hay gente que quiere tener perros en su casa, pero desde que se le enferman o van envejeciendo, lo tiran a la suerte de Dios en la calle, producen accidentes, enfermedades, lo alteratan, hace falta una veterinaria municipal para MOCA. Y eso tiene que hacerse. Así como se hizo una funeraria, los animales necesitan protección, pero también necesitamos llamar a capítulo a la gente irresponsable que quiere tener animales y que finalmente no lo cuida. Octavio, yo he manifestado en ocasiones anteriores que nosotros debemos visualizar personas, independientemente del partido, visualizar personas que tengan y que hayan mostrado en su camino una honradez, una entrega a la sociedad y creo que tú tienes ese perfil. Ahora mismo estás dentro de, o sea, con la precandidatura a regidor por el PRM. Así es. ¿Por qué ese partido? Bueno, yo pienso que en la vida es importante ser coherente. No me visualizo en un partido que no se identifique con los lineamientos que hemos abrazado desde temprana edad. Los lineamientos que hemos abrazado son los lineamientos del doctor José Francisco Peña Gómez. En una ocasión, hablo con honestidad frente a la población, nos quedamos en el Partido Revolucionario Dominicano porque entendíamos que era el partido que debíamos de salvar. Pero la situación se empeoró a tal grado que pudimos visualizar que los errores cometidos por los dirigentes finalmente lo iban a sepultar y que el Partido Revolucionario Moderno automáticamente era quien asumía, convertía el hacho en el dedo que simboliza el logo ahora del PRM. Pero cambiando la M de Moderno por la de Dominicano, automáticamente el PRM traía consigo todo a excepción de los logos, traía los principios del doctor José Francisco Peña Gómez. Hemos sido coherentes con esa convicción, entonces entendimos que ese debía ser el partido en el cual debíamos presentar la candidatura para que la población tuviera la oportunidad de ver nuestras propuestas. ¿Usted se siente representado por los regidores actuales de su partido? Bueno, si te refieres a los que vinieron del PRD que hoy están haciendo vida política en el PRM, tengo amigos, pero hasta ahora donde han hecho su trabajo como regidores en la sala capitular, no te voy a decir que estoy 100% identificado, porque hemos visto que se han tomado decisiones en la sala capitular que no han sido las mejores para la población. Y que a veces decimos, ah, que el alcalde. No, ahí están los regidores que tienen en cierto grado independencia para resolutar o votar a favor de cualquier propuesta que haya dentro de la sala. Y yo he entendido, y así lo he entendido una gran parte de la población, que decisiones que han tomado, que han tomado, perdón, algunos amigos que están en la sala capitular no han sido las más viables a favor de la población. ¿Usted recomienda que todos los regidores actuales sean cambiados? ¿De que el electorado se dé la oportunidad de cambiarlo a los 6, 6, 7 que tiene el PRM? Son 7 en realidad. Exacto. ¿Usted entiende que deben de cambiarse todos los que están ahí? Yo creo que la población es inteligente. La población sabe quién le ha representado o no. No, pero en el caso suyo. ¿Y quién ha hecho? En el caso no. Yo le estoy preguntando a usted. En el caso suyo particular. ¿Usted entiende que debemos cambiar? O sea, el electorado debe darse la oportunidad en este momento de cambiar esos regidores que están ahí y elegir regidores como usted. Esa es la pregunta. Por la población que haga su conclusión. Pero en el caso suyo. Yo he entendido que hay que dejarle a la población que de manera inteligente puede evaluar si los 7 que están pueden seguir y si los que estamos aspirando como un servidor merecemos ocupar un espacio en la sala capitulana. No me va a pasar para niñitos, Tibio, Octavio. Vamos a hablar realmente. Usted dijo ahorita... Usted de manera enérgica dijo ahorita que caigan las empresas que tengan que caer porque caigan también los compañeros del partido que tengan que caer. Bueno, pero para... Entonces, con el mismo grado de responsabilidad que usted está hablando de usted llegar a ser regidor con ese mismo grado de responsabilidad debe usted hablar de este pueblo. No, no, lo que pasa es que los que no están haciendo su trabajo. No, 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 perdón, Nicolás, perdón. Lo estás haciendo, Octavio. Yo no vine aquí a atacar a nadie porque no me interesa. Lo que yo le estoy diciendo a la población, aquí está Octavio Frías. Tiene una propuesta para una regiduría para la sala capitular por el partido revolucionario moderno. Los compañeros que están buscando la reelección en la sala capitular tienen todo el derecho, como yo y como otros, a ir a una convención y buscar ese espacio. Ahora, yo lo único que le puedo decir a la población sopece si los siete que están ahí le han representado y sopece si yo, que estoy proponiendo este proyecto a la regiduría, puedo representarle y hacer el trabajo. Octavio, una de las críticas fuertes que han tenido los regidores recientemente han sido los salarios. ¿Tú crees que 75 mil pesos para los regidores está bien o está un poco elevado? Para los que están haciendo... ¿O hay que aumentarle más? 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 Octavio, ¿qué tú piensas de esto de los salarios, de los regidores actuales? Lo que yo pienso es que los amigos regidores, todo en sentido general, durante estos casi seis años de gestión municipal, debieron pensar más en los compañeros y compañeras que trabajan en ese ayuntamiento. Especialmente los compañeros que están en el campamento, que son héroes y heroínas. Esos que salen a las calles a recoger basura, que arriesgan su vida para mantener una ciudad libre, debieron pensar en ello antes de aumentar ese sueldo. Debieron pensar en muchos compañeros que por su gran trabajo en la sala capitular, perdón, en el ayuntamiento, se merecen que se les haya aumentado el sueldo. Ahora, que ellos se lo aumentaran, ellos sabrán lo que han hecho. Pero yo le he dicho a los muchachos, a la gente que hemos conversado para apoyar este proyecto, le he dicho, claro, mi compromiso en la sala capitular comienza por mejorar la calidad de vida de los empleados del ayuntamiento. Porque no es posible que una gente que esté en las calles recogiendo basura gane lo que gana. Que no le hayan aumentado, que no hayan resolutado los que están ahí a favor de mejorarle la calidad de vida a esos empleados. Ese es un problema de ellos. Ahora, yo tengo un compromiso de que estas manos se levantarán para cosas que sean a favor de la población. Y eso se lo puedo asegurar. Y una de ellas es mejorar el sueldo de los empleados, especialmente del campamento. Que son, repito, héroes y heroínas en las calles nuestras. Que se arriesgan su vida y ganan un sueldo de miseria.